Mi que esconde se acabó Dirá tú mi cargada Abotá mi dolor fuerte Para mí haya protección Mi refugio abotá Mi refugio abotá Mi que esconde se acabó Dirá tú mi cargada Abotá mi dolor fuerte Para mí haya protección Mi refugio abotá Mi refugio abotá Dórtivo gracia mi por ahí Mi aborzá En tu presencia Mi traía paz Y en tu cubo Nada puede pasar Esto lo conocí Y en tu lluvia Nada, no pas a mí O mano lo mueve, todo mi fe, de amor O mano lo mueve, todo mi fe, de amor O mano lo mueve, todo mi fe, de amor Abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Mi refugio, abortar Abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Mi refugio, abortar Abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Mi refugio, abortar Abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Yo vine junto a votar Abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Mi refugio, abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Mi refugio, abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Mi refugio, abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Y yo triunfú, abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Mi refugio, abortar mi dolor fuerte, para mirar la protección Mi que esconde cerca voy, tira túrnica al ganar. Aborta mi toro fuerte pa' mi aire, protección, mi refugio, aborta, temor de este, oh, oh, sí. Gracias por ver el video.